Vamos a 30 segundos de las 10 de la mañana de este caluroso lunes 6 de julio. Aquí no, aquí la temperatura es ideal, ¿verdad? Aquí dentro estamos bien. A la temperatura que dicen e indican los expertos se debe tener en verano, que son en torno a los 23 grados. Cuando se está climatizado no con los 28, creo que tenemos ya en el exterior de los estudios, aquí en la zona franca. Hace varios años, varias temporadas, ahí están las señales de las 10 de la mañana, lunes como el día de hoy teníamos la fortuna de contar en esta mesa de lo que era un, para mí, excelente tertuliano, compañero, periodista, de profesión, no sé si de vocación, que yo creo que también lo es, y contábamos con su siempre sabia opinión y criterio, enriquecía mucho esas tertulias, Mauricio Navasco. Es Mauri, como le conocemos todos, como digo, muy apreciado en el mundo del periodismo. Un día hace ya tres, cuatro años, creo, vaya, cuatro años, fue una fecha, creo que también fue por verano más o menos, me parece, en la que Mauri le dio un giro totalmente radical a su vida, hizo una apuesta muy importante y muy arriesgada dentro del mundo de la gastronomía, y hoy es un establecimiento reconocido, no solamente en Cádiz, no solamente en la provincia, en el resto de Andalucía y también a nivel nacional, y es su gadisushi, una forma de conocer la cocina oriental, en todas sus facetas, en la que se ha convertido en un auténtico experto, hasta el punto de dar masterclass, incluso sobre muchos apartados de un tipo de gastronomía que desconocemos. ¿Por qué Mauri está con nosotros? Cosa que le agradezco, porque lo he intentado muchas veces, y casi nunca puede, yo creo que está, como quien dice, recién acostado, no levantado, porque todavía no he descansado lo suficiente después de una madrugada de mucho trabajo, pero le agradezco que esté estos minutitos aquí, porque se tiene que seguir trabajando. Una importante apuesta de la que hablábamos aquí, hace unos 10 días, a los informativos, y es la oferta, una OPA, que le lanzaba Mauri al Centro Comercial del Corte Inglés. Te voy a poner un restaurante, le voy a configurar una nueva oferta gastronómica, que le va a dar otro giro a lo que es el restaurante de ese Centro Comercial en Cádiz. El restaurante Mau Mau, y ahí está Mauricio Navascoz. Mauri, buenos días. Muy buenos días. Encantado de solvarte y bienvenido a esta que es tu casa. Sí, yo encantado de volver aquí. Ahora, evidentemente, como venía, como tú bien recordabas, que antes veníamos aquí a hablar de política, de la actualidad, de la ciudad, de lo bueno y de lo malo. Ahora vengo de otra forma, invitado para hablar del negocio. Para mí es un orgullo volver y que me hayáis llamado. Es cierto que otras veces me habéis llamado, pero la verdad es que era imposible, era imposible. Imposible. Era imposible. Te agradezco que has hecho este buquesito para estar aquí, Mauri. Bueno, gracias a vosotros, porque además también es una oportunidad de poder hablar del negocio que hemos montado, de hablar del Mau Mau, del nuevo restaurante, del bistro oriental del Corte Inglés, que lleva diez días el niño pequeño diez días viviendo y que lo estamos cuidando lo que podemos, todo lo que sabemos hacer para hacer una nueva apuesta en la ciudad. Una idea que rondaba la cabeza de Mauricio era el darle esa nueva visión a la gastronomía que ofrece el Centro Comercial del Corte Inglés. Es evidente que es una apuesta arriesgada, pero aparte de arriesgada, valiente, de alguien como tú, que tienes un nuevo concepto, que tenías un nuevo concepto, de cómo hacer una nueva oferta gastronómica. ¿En qué consiste el restaurante Mau Mau? Bueno, vamos a poner sobre todo un detalle en una cosa importante, que es que no soy yo, esto es un... Bueno, sí, tú lo encabezas. Sí, bueno, yo soy, por decirlo de una forma, la cabeza visible, pero realmente la otra cabeza es visible, el otro 50% de lo que se puede comer y de lo que se puede disfrutar en el Corte Inglés, en el Mau Mau, es Mauro Barreiro, que yo creo que es... no necesita tampoco mucha presentación, ¿no? La solvencia de Mauro con la curiosidad, y la curiosidad de Mauro, pues hombre, que es... yo creo que una apuesta segura ir de la mano de un cocinero de ese nivel, ¿no? Pues, bueno, básicamente Mau Mau, que se llama Mau Mau por Mauro y por Mauricio, es un concepto que habíamos hablado muchas veces, Mauro y yo, para divertirnos, ¿no? En la cocina, ¿no? Lo que pasa es que, claro, por mucho que queramos divertirnos, hombre, evidentemente los negocios son negocios y esto es un restaurante y no deja de ser eso. Pero siempre queremos tener esa parte divertida que queremos nosotros hacer en la cocina, pues que esté plasmada en los platos y que... Bueno, pues tener ese punto en el restaurante, un punto canalla de comida callejera y la línea fundamental, básica, la base de nuestra... de la cocina que ponemos ahí es una mezcla de nuestros dos conceptos, que es la cocina gastronómica de Mauro, utilizar unas técnicas de cocina trayéndolas al gran público, cuando normalmente no están accesibles para todos, para hacer una cocina oriental, pero con unos... siempre con una visión gaditana o española o de fusión, que se llame como se quiera, pero que rompemos los estándares, por ejemplo, en mi caso, en el caso del sushi, rompemos los estándares basándonos siempre en hacer las cosas, como deben hacerse, que el sushi tiene mucha historia, muchas reglas que deben cumplirse, pero una vez cumplidas las bases, poder romper y hacer algo que nos resulte más llamativo, que nos resulte divertido, que nos resulte familiar. Ese... tú has popularizado el sushi en Cádiz, es decir, hace cuatro o casi cinco años, cuando comenzabas con tu Gadi Sushi, sí se conocía, pero evidentemente no era algo que estuviera a nivel popular. Hoy es algo totalmente popular la cocina oriental, el sushi, y tú lo has popularizado, tú te has encargado, hombre, hay gente que ha accedido al sushi, entre ellos yo, lo tengo que reconocer, así se lo he hecho saber a Mauri muchas veces, y lo he comprado. Con Mau Mau vas a darle una vuelta de tuerca más a todo lo que es el tema de la cocina oriental en Cádiz. Sí, evidentemente, vamos a ver, hay que entender que lo que podemos hacer en Gadi Sushi es limitado, o sea, nosotros tenemos un puesto en el mercado y lo que hacemos es básicamente sushi, pero con unas limitaciones que en Mau Mau no existen, entonces en Mau Mau realmente puede ser, ¿qué digo yo? Pues el parque de atracciones, donde ir a cocinar, pero para poder hacer una serie de cosas que siempre queremos hacer, pero que nunca podemos, porque no puedes sentar a la gente en una mesa y servirle una serie de cosas que en el mercado, por el formato que tiene el mercado, no se puede. En Mau Mau sí, e igualmente Mauro en Mau Mau también va a aportar una parte que yo entiendo que él está diciendo, bueno, pues a lo mejor esto en mi restaurante no tiene sentido, pero aquí sí puedo hacer, ¿qué digo? Pues como estamos vendiendo ahora, pues croquetas de pulpo a la gallega, pero que son croquetas japonesas, porque es coroque, ¿no? Que es un tipo de croqueta japonesa, ¿no? Pues todas estas cosas tienen su sitio en Mau Mau. Lo de democratizar el sushi, yo cuando empezamos a vender sushi, la gente me decía que yo estaba loco por vender sushi en el mercado, bueno, yo me lo llegué a creer de tanto escucharlo, abrí muerto de miedo diciendo, a ver esta locura, ¿dónde va, no? Pues bendita locura. No, bendita locura, porque evidentemente ha habido una respuesta fantástica, a la gente le gusta, y nosotros estamos encantados, porque al fin y al cabo hay una respuesta que yo, no es que no esperase, es que me satisface mucho poder decir, el sushi no es una moda, que es una de las cosas que siempre se decía, el sushi no es una moda. Puede estar de moda, pero no es una moda. ¿Y por qué no es una moda? Pues por lo mismo que la comida italiana no es una moda, o la comida china no es una moda, o si mañana ahora hay también kebabs, y la comida, aunque parezca que es turco, en realidad es comida de turcos, hecha en Alemania, o sea, de los inmigrantes turcos en Alemania, pero bueno, al fin y al cabo no es una moda, es comida, y tenemos una mentalidad global, y el sushi salió de Japón en los años 80, y bueno, aquí ya está llegando en el 2000, a España, pero hace 20 años, fuera de Japón, ya se comía sushi de forma habitual, teniendo en cuenta que todo el mundo asocia el sushi a pescado crudo, y que el pescado crudo realmente solo se come en Japón, por decirlo, por reducirlo al absurdo, a lo mínimo, por decirlo, generalizándolo, es en Japón, pues si en los años 80 ya se comía pescado crudo fuera de Japón, con una aceptación enorme, en España, ¿por qué no? Aquí ha llegado más tarde, ha habido apuestas previas, que hay que reconocer, también ha habido una apuesta previa importante en Cádiz, antes que la mía, por desgracia no funcionó como debió funcionar, pero no tuvo esa respuesta, quizá, porque a lo mejor no era el momento, llegó demasiado pronto, pero bueno, a lo mejor yo he tenido la suerte, de dar en la tecla en el momento adecuado, con un formato muy sencillo, muy fácil, muy asequible, porque es el mercado y no es un restaurante, ahora que hay un público que acepta el sushi, que puede comerlo en mi restaurante, o puede comerlo en otros, o puede salir de Cádiz y encontrarlo en varios sitios, pues evidentemente, es una cosa que, estando de moda, por decirlo de una forma, que yo digo, insisto, puede estar de moda, pero no es una moda, pues, viene a quedarse, viene a quedarse. En cualquier caso, Mauri, quienes te conocemos, y sabemos de tu fortaleza a la hora de poner tus ideas en práctica, en este caso, desde el punto de vista empresarial, en el reinado del califato independiente como Cádiz, de ciudad pesquera y pescadera, en la que el rey pescado frito, es la atracción, vender, y en el mercado central, pescado, pero crudo, en una cocina que no tiene nada que ver con la gaditana, ese punto de inflexión, al que tú diste, y bueno, tener en la cola de tu puesto, como me ha ocurrido, te he comentado, gente que viene, por ejemplo, de Ciudad Real, preguntando por el puesto de Cádiz Uchi en Cádiz, yo creo que, oye, eso gratifica a todos los... Hombre, claro que gratifica, gratifica muchísimo. Ahí, ahí, yo creo que solamente hay un, solamente hay una explicación a eso, oye, son horas de trabajo, ya está, cuantas más horas de trabajo haces, y cuanto más cariño le pones a lo que haces, evidentemente, más, más, más cariño vas a recibir, de la gente a la que estás sirviendo. Con esa mentalidad, de decir, mira, si tengo que estar 14 horas, pues son 14 horas. Para poder hacerlo, siempre, cada día mejor, pues, si vas con esa idea, seguro que, que terminas teniendo resultado. A mí me ha funcionado, hasta ahora, hasta el día de hoy. Si cada día, intentas hacerlo mejor, y todos los días, haces un poco de examen de conciencia, diciendo, hemos tenido los fallos, este de aquí, este de acá, esto no podemos hacerlo así, y todos los días, intentas, siempre, hacerlo mejor, pues, en donde reina el pescado frío, se puede vender el pescado crudo, evidentemente. ¿Por qué? Porque sienta muy bien, es así de simple, está rico, y sienta bien. Además, es sano, y, quien come a mediodía, una bandeja de sushi, en Gadisushi, tiene que seguir trabajando, tiene una digestión maravillosa, y funciona estupendamente, y tiene energía. Y quien viene por la noche, a disfrutarlo con su pareja, pues, pasa un buen rato, y encima, come bien. Yo siempre lo digo, a mí me viene mucha gente, diciéndonos, hombre, yo ya he comido el sushi, a mí no me ha gustado, esto, primero, no es una comida, para todos los públicos, aunque creo que sí, debería ser una comida, para todos los públicos, por lo menos, para probarla, por lo menos, para probarla, porque tampoco el, que digo yo, el cocido, es para todo el mundo, no todo el mundo le gusta, incluso el pescado frito, hay mucha gente, que no le gusta el pescado, y muchas madres me dicen, mira que parece mentira, que los niños, mi niño que no le gusta el pescado, pero el sushi se lo come. Está muy rico. Bueno, pues, también es una forma de comer pescado, ¿no? Pero en cualquier caso, lo verdaderamente, lo verdaderamente importante es, que cuando, cuando vayamos a comer sushi, cuando nos acerquemos a la comida japonesa, en este caso, sushi, porque la comida japonesa, es un abanico enorme, sushi es una parte, muy conocida, ya vamos conociendo más cosas, que lo hagamos siempre en un sitio absorbente, porque es muy fácil, es muy fácil hacer mal sushi, es muy fácil. Bastante, bastante mal, y además, el saber que cada día que abres tu puesto, en Gatisushi, en el mercado central, que sabes que vas a acabar la producción, que haces cada día, que te vas a quedar prácticamente. Eso no es así, eso, vamos a ver, no, no, a ver, a ver, a ver, ojalá, ojalá fuese así. Yo voy a hablar por mi propia experiencia, que yo siempre me pongo como ejemplo, a mí se me ha dado la circunstancia, de que he ido algún día, algún sábado, y he pedido de algo, y se ha agotado, y he pedido de algo, y se ha agotado, y esto se ha agotado. Eso ocurre, eso ocurre, porque nosotros no, tampoco tenemos un aforo, mucha gente que se nos enfade, decir, yo no tengo un aforo, yo no puedo producir para 20 personas, o para 100, o para 80, o para, tenemos una limitación de producción, lógicamente, pero hay cosas que se agotan, duran dos horas, no duran más. hay cosas que se agotan, y hay que seguir haciendo, y llegamos a donde llegamos, es que tenemos, tenemos 8 metros cuadrados para trabajar, o sea, no, un poco la gente, hay mucha gente que... Pero con la filométrica. Bueno, hay, bueno, vamos a ver, hay que ver las cosas. Somos muchajeros en Cádiz, pero pasar, yo el sábado pasado, hace 48 horas, era cerca de la una de la tarde, yo pasé por la esquina, era imposible, por la esquina de la zona de restauración, de la puerta de Cádiz Garicochea, donde está Cádiz Susi, pasé por allí, y vi una cola bastante, bastante importante. Bueno, vamos a ver, hay que ver las cosas, luego, ahí en el rincón gastronómico del mercado, hay compañeros que también están funcionando fantásticamente. por supuesto. Sobre el tema del Susi, en ese sentido, lo que hay que ver es, si realmente, el tema de que se está vendiendo, a ese nivel, porque no estoy vendiendo yo solo Susi en Cádiz, hay otro Susi, y están otros Susis, y están vendiendo también, y funcionan, y de lo cual yo me alegro, porque eso es muy bueno para todos, siempre y cuando, siempre lo digo, siempre y cuando sea bueno, y creo que a día de hoy, tenemos sitios buenos para comer Susi en Cádiz, que no es solo Gadis Susi, entonces, yo creo que eso es bueno, porque, el que no lo pruebe en Gadis Susi, lo probará en otro sitio, y probará un buen Susi, y eso es bueno para mí, es bueno para ellos, que nosotros también cuidemos el producto, y si todos cuidamos el producto, te lo hacemos bien, al final, no es que haya colas, es que hay gente que lo quiere, que se acaba, pues, bueno, pues bendito sea, ojalá ocurriese todos los días, ojalá todos los días fuesen sábados, pero, pero bueno, también hay martes de invierno, y, por supuesto, y martes por la noche, donde hay lluvia, y, y no aparece nadie, y de repente aparece una persona, y bajo la lluvia viene, y te pide una bandeja de Susi, y, bueno, poco menos que tienes que agradecerle, venir a pedirla, ¿no? Eso es lo que, ahora hablamos términos generales, naturalmente, ¿no? Como es normal. Sí. Volviendo a Mau Mau, a la oferta gastronómica, del restaurante, el corte inglés, me ha gustado una cosa que has dicho antes, me ha gustado mucho, la definición de comida canalla y callejera. Sí, sí, bueno, tenemos que conseguir hacer que la, 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 que la gente entienda que el, que Mau Mau, no es un restaurante como lo que ha habido hasta ahora allí, quiero decir, el, en su comienzo, nosotros estamos en, ubicados en el, Mau Mau está en donde abrió el restaurante del corte inglés, cuando abrió el, el centro, y, y aquello era pues un restaurante de nivel, ¿no? Entonces no, hay que, hay que hacer, hay que hacer ver a la gente que nosotros tenemos un restaurante, en ese espacio, pero que no tenemos ni ese nivel económico, es decir, el coste de comer allí no es el del, el del restaurante del corte inglés, que era un coste, un restaurante casi de etiqueta, un restaurante de etiqueta, eh, donde costaba dinero porque había un producto, había un servicio, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que rebajar eso, porque los tiempos que hay son los tiempos que hay, no, no, Cádiz tampoco es una ciudad para tener, eh, una cantidad de restaurantes, eh, de, de nivel económico muy alto, las cosas son así, o sea, esto no es Madrid ni es Sevilla, eh, y, y nosotros lo que, lo que hemos planteado siempre es que allí tenemos que tener una comida que se pueda comer por 20 euros, y ese es el ticket medio con el que estamos haciendo en estos 10 días, lo hemos clavado, hemos hecho un ticket medio, pues eso, de 20 euros por persona, ¿no? Si quieres puedes gastarte mucho más, evidentemente, incluso menos también, se puede comer por menos, pero la media son esos 20 euros, ¿qué ocurre? Que, que la comida canalla, la comida callejera, comer con las manos, compartir todos los platos, es, es un formato muy oriental, yo siempre defiendo que el fast food no es americano, ni es una hamburguesa, ni es mala comida, el fast food es comida, que se haga rápida, se ha tenido que hacer un concepto de fast good, como rápido y bueno, pero que realmente el fast food, el sushi es fast food en, en, en Japón, porque se hace en la calle, se hace sobre la marcha, a día de hoy no es tan así, pero en su inicio sí, y, y hay mucha comida fast food callejera, canalla, que se come con la mano, en, en Asia, eso es, es, es la forma de comer, ¿no? Allí, allí sentarse a comer es más, es más raro que, que, que ir a un puesto de la calle y comer comida, que se come con palillos o con la mano. La gente come en la calle, no come en su casa. Nosotros, por ejemplo, damos todos los, todos los platos, van preparados para ponerse en, a compartir, y todos vienen ya cortados, para que nadie tenga que estar con el cuchillo, ni historias, ¿no? Y se puede ir cogiendo, todo se puede ir cogiendo, ya sea con palillos, quien pueda con palillos, y si no con los, con los cubiertos, ¿no? Pero, eh, esa es la, la, la comida, la canalla callejera, ¿no? Y muchas comidas se hace con la mano, se come con la mano, están funcionando mucho, lo que hemos llamado los molletes de Taiwán, ¿no? Que son unos bollitos, eh, de Taiwán, que van doblados, y los hemos rellenado, lo hemos rellenado uno de chicharrón, eh, chicharrón que hemos llamado japlos chiclanero, que, que creamos en Gadisusi hace tiempo, hemos hecho otro de pollo asado, con una mayonesa japonesa, y tal, y se come con la mano, igual que, pues las propias croquetas que ponemos, se pueden comer con la mano, eh, la hamburguesa, hemos hecho una hamburguesa de pollo trilla, que es la hamburguesa, eh, todo es con la mano realmente, ¿no? Y, e incluso el propio sushi, si no eres diestro con los palillos, nosotros siempre recomendamos comerlo con la mano, no con el tenedor, ¿no? Y siempre de un bocado, eso es muy importante también, para disfrutarlo bien. Entonces, ese concepto de canalla callejero, dándole un punto divertido, más el, la comodidad de comer con la mano, de, 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 de que sea desenfadado, ¿no? Eh, pues, evidentemente permite, en un espacio fabuloso, como es el del Momau, que es un, es un restaurante espectacular, eh, que hemos decorado con mucho cariño, yo creo que bastante acertadamente, nos permite tener ese, ese, ese punto canalla callejero, divertido, eh, y tener un, un precio, yo, yo entiendo que bastante asequible, bastante asequible. Con unas vistas espectaculares, por cierto, que tiene el restaurante, con esa, eh, semicircular, en el que está en la instalera, que da acceso, que da vista, por cierto, al puente, al segundo puente, en la bahía hay una zona, realmente, a una visión, que es una postal, eh, lo que está puesto de forma permanente. Es un restaurante hecho para toda la familia, eh, para todo el mundo, sin distinción, ni de edades, ni de nada. Bueno, mmm, no tenemos platos para niños, por decirlo de una forma, pero, los niños pueden comer. A partir de siete años o seis años, pueden comer perfectamente. Pueden comer perfectamente la comida que ponen. Sí, sí. Hombre, no hay, no hacemos un pollo con patatas, quiero decir, no, no, no hay un plato especial para niños, pero, los niños pueden venir, de hecho, el sushi a los niños es que les suele gustar muchísimo. Pero, pero bueno, sí, es un restaurante, ayer mismo, estaban, estaban ahí comiendo una familia que venían con, con los padres, la madre muy mayor, eh, y, sí, pues comieron fantásticamente, se divirtieron, y viene gente mayor, viene gente joven, en fin, yo creo que sí, que es un espacio, además, es un espacio grande, cabe todo el mundo, cabe todo el mundo. Es una buena oferta gastronómica, con esos pequeños guiños, a pequeños conceptos orientales, japoneses en este caso, sin perder de vista nunca el origen, la ciudad que es Cádiz y la gastronomía gaditana. Sí, sí, hombre, no todo, porque el que quiere sushi, siempre también quiere un poco el estándar, ¿no? El sushi es, es como casi todos los japoneses, muy ortodoxo, todo es muy reglado, muy cuadriculado, los japoneses realmente hacen todo muy, 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 muy estandarizado, entonces, pues, el que quiere sushi también quiere el sushi normal, por decirlo de una forma, Aquí somos un poquito anárquicos en ese sentido. Claro, pues ese punto es lo que nosotros, ese es el punto que nosotros le queremos dar, igual que puedes tomarte un nigiri de atún, normal y corriente, pues te puedes tomar un nigiri de atún, que a lo mejor lo aflambeamos, con un poquito de lima, o le ponemos un pico de gallo mexicano, esos juegos, esos juegos son los que, los que nos permiten decir luego que tenemos un punto canalla, un punto divertido en la cocina. Cuando la gente llega al Mau Mau, te piden la carta, naturalmente, pero puede haber gente que te diga, que te conoce a Mauri, lo conocen mucha gente en Cádiz, y le diga, Mauri, sorpréndenos. Sí, bueno, uf, a ver, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo empieza a ser complicado, empieza a ser complicado tener margen de maniobra, vamos a ver, estamos empezando, yo nunca he tenido un restaurante, y estamos, mi obsesión ahora mismo, es que el que entre, se vaya contento, estamos, evidentemente, en los comienzos, no todo el rodaje es fabuloso, a veces hay que ir un poquito más lento, y algún fallo, evidentemente, hemos tenido, porque son comienzos, y bueno, lo importante es, es que en general, contamos con la paciencia, ¿no?, de quienes vienen a comer, y han visto, pues oye, que a lo mejor se ha retrasado un plato, o que nos hemos equivocado de una mesa a otra, en fin, cosas que normalmente pueden pasar en cualquier restaurante, no deben pasar, pero que pueden pasar, y ahora que estamos empezando, pues son cosas que nos pasan, el primero que comete errores soy yo, con lo cual, es normal, ¿no?, por eso si me vienen a mí a día de hoy, y tenemos el restaurante lleno, como gracias a Dios lo estamos teniendo, si me dicen, bueno, dame lo que tú quieras, a mí me meten en un problema, me meten en un lío, me meten en un lío, pero en general, se puede hacer, o sea, en Gadisú si lo hemos llegado a hacer también, oye, haz lo que tú quieras, cogeríamos alguna cosa en la carta, y otra parte improvisada sobre el momento, que en Gadisú si lo hemos hecho, hay clientes que han dicho, Mauricio, lo que tú quieras, y sobre la marcha vamos haciendo algunas cosas, ya las tienes en mente, evidentemente, o puedes aprovechar y experimentar con él, lo que se dice, la improvisación preparada, sí, la improvisación preparada, e incluso la no preparada, va a decir, vamos a ver cómo funciona esto, ya que me lo has pedido, pues arriesgate y tómatelo, y luego ya me dirás, como hay confianza, ya me dirás qué es lo que te ha parecido, porque si te gusta, pues mira, a lo mejor es una cosa que, y yo utilizo gente de conejillo de indias, tampoco está mal, si son amigos, no hay problema. Mucho mejor todavía. Estamos viendo, Mauricio, un tiempo en el que, una cultura gastronómica, quiero decir, por todos lados, y sobre todo de forma mediática, nos bombardean con temas gastronómicos, los concursos de la televisión, los reality shows, Chicote, por otra parte, con ese estilo tan personal, de decirle a la gente que esa cocina no vale para nada, tenemos cocineros gaditanos, que son estrellas Michelin, en definitiva, estamos rodeados, por decirlo de forma, entre comillas, por una forma de cultura gastronómica, que nos intentan, de alguna forma, decir y hablarnos de la importancia que tiene, no lo que comemos, cómo se prepara lo que se come, y cuál es la base de nuestra gastronomía. ¿Todo eso es bueno, o son modas, o cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que, yo creo que es cultura, yo creo que valorar la comida, y saber lo que comemos, aprender cada vez más, y saber más de, no sé si recetas, o de saber cocinar, o saber comer, yo creo que todo es cultura, es, cuando vas a Francia, y ves el nivel que tienen, en cualquier cosa, o simplemente entrando en los supermercados, en Francia, ves una diferencia muy importante, con España, y es simplemente porque tienen, una cultura gastronómica, envidiable, ¿no? Saben, saben, un francés sabe comer, en general, vamos, en general, pero el francés sabe comer, ¿por qué? Porque tiene una cultura gastronómica, que no es simplemente tener buenos platos, nosotros tenemos muy buenos platos, y yo creo que todo esto que tú has comentado, para bien o para mal, algunas cosas mejor y otras peor, cada uno que piense lo que quiera, pero suman para tener una cultura gastronómica, que yo creo que es muy importante, si nos centramos, bueno, por cierto, todo esto nace, nace porque a día de hoy, los mejores cocineros del mundo, están en todo el mundo, pero nosotros tenemos que sacar pecho, por unos cuantos, que verdaderamente son el top, ¿no? Y luego, yo siempre he escuchado muchas veces, ¿no? No, es que Ferran Adrià, los platitos chiquititos, el tal, el no sé cuánto, y se criticaba, y se, hay que estar orgullosos, de que Ferran Adrià ha sido durante muchísimo tiempo, ha tenido el mejor restaurante del mundo, durante mucho tiempo, pero no eso, sino que es que ha cambiado la gastronomía mundial, no aquí, sino mundial, la gente del mundo entero iba a comer a su restaurante, cocineros del mundo entero, iban a trabajar con él, porque ha cambiado el concepto de cocina en el mundo entero, y eso se ha hecho desde España, y se ha hecho desde España, desde un señor, así del que podemos personalizarlo, pero que luego todo eso se transmite, y si nosotros ahora mismo, aquí en Cádiz, tenemos el mejor restaurante de España de pescado, que es el Campero en Barbate, que es un templo del atún, y un templo de bien hacer las cosas, y si tenemos a Géleón con dos estrellas Michelin, si tenemos cocineros como Mauro, Cipriano Jordán en la Breña, si tenemos un nivelazo de cocineros, pues es porque toda aquella eclosión gastronómica, se va trasladando a todos los sitios, entonces, nosotros no tenemos, por ejemplo, Top Chef, Master Chef, o esos programas, porque los hayamos creado nosotros, son productos americanos, esos son productos, bueno, entiendo que es americano, no sé de dónde serán, pero que no son nuestros, nosotros lo habremos hecho a nuestra manera, pero no es, que no es nada nuevo, o sea, eso es, es televisión, hoy precisamente, por ejemplo, otra cosa por la que tenemos que estar orgullosos, yo creo que es mañana, se estrena Cocineros al Volante, que es un programa de televisión española, que se ha grabado, por cierto, en Cádiz, bueno, es que uno de los dos presentadores es gaditano, es de Cádiz, que está abriendo un restaurante nuevo en Madrid, que es el Bache, me va a matar Alejandro, si me... No te preocupes. Y, y, y bueno, pues son cosas de las que tenemos que estar muy contentos, y eso es, eso es la cultura gastronómica, cualquiera tiene un blog de cultura, de gastronomía, si es que hay 800, pegas una pata y se dan 800, hay 55 millones de restaurantes abriendo, de nuevos conceptos, el mío es el de cocina japonesa, pero hay quien está montando un puesto de empanadas, o de ensaladas, o de, de tiendas gourmet, hay, hay, hay muchas cosas, es economía, y es cultura, lo que es importante es que, hay que saber que como en todo, hay cosas que están bien hechas, y hay cosas que están mal hechas, yo no soy quien va a decir ni lo que está bien, ni lo que está mal, y a cada uno que decida. Como, ya finalizando, como ocurre, por ejemplo, está ocurriendo en Estados Unidos, la tierra, el paraíso mundial de las barbacoas, allí se iniciaron en los años 50, 60, aproximadamente, y ya el concepto se está trasladando al restaurante, digamoslo así, de élite, de, de plato de vajilla, de mesa, de silla, y de mantel, de tela, y no de plato de plástico, y servilleta de papel, como se concibe la barbacoa, o sea, es otro concepto, y es otra oferta gastronómica, que está teniendo éxito. Volvemos al rincón gastronómico de la plaza, un momentito, además, Mauri, tú fuiste uno de los pioneros, uno de los precursores, junto a otros compañeros, de iniciar una aventura, que ha resultado muy bien, desde el punto de vista comercial, gastronómico, y turístico, en la plaza. Después de cinco años, de esta, casi cinco años, cuatro años y pico, de esta oferta, ¿qué balance haces tú, desde tu punto de vista particular, de Gadisusi? Desde Gadisusi, ¿no? ¿Del rincón o de Gadisusi? Hombre, desde el rincón gastronómico, tú formas parte del rincón gastronómico, evidentemente, y de Gadisusi también. Bueno, el mercado, el mercado, yo creo que tiene muchas cosas que mejorar, se han hecho intentos por mejorar, yo creo que hemos tenido, no podemos quejarnos de que haya habido zancadillas en el camino, yo creo que se nos han facilitar las cosas, el ayuntamiento siempre ha estado por la labor de hacer las cosas, nos ha puesto a un mejor impedimentos, porque hay cosas que no se pueden hacer, cosas que no entendemos que no se podían hacer, pero no se han podido hacer, pero en general, yo creo que se han, se han, se ha roto un esquema, un esquema de mercado, para poner una nueva línea de trabajo, el propio mercado, los propios detallistas, ASODEMER, la asociación de detallistas, lo entienden así, y yo creo que se, lo que tenemos en el mercado de Cádiz, por resumirlo, no es un mercado gastronómico, no lo es, un mercado gastronómico, si vas a Sevilla, si vas a Madrid, San Miguel, si, San Miguel, o el de, en fin, cualquier mercado gastronómico, en Córdoba, en Sevilla, tenemos uno en Bejer, hay otro en Málaga, que ha abierto también, tenemos en Málaga, en cualquier lado, si es un, es un espacio para, para muchos, mucho, una oferta muy, muy variada, pero, siempre es un espacio, que, en este caso, en el de Cádiz, no deja de ser un mercado, o sea, lo principal del mercado de Cádiz, no es el rincón, no es la gastronomía, sino que es el producto, es la lonja de pescado, es la compra, de, de, que la gente va a hacer allí, para la comida que se lleva a casa, el rincón gastronómico, ha cogido mucha fuerza, pero ha cogido mucha fuerza, realmente, en momentos en los que, la, la venta, del mercado, no es, la más, la más importante, entonces, realmente es casi un complemento, pero se ha cogido con muchas ganas, porque realmente tenemos un espacio magnífico, tenemos un espacio que es fabuloso, el mercado es un sitio donde, ir, y ahora las noches de verano allí, son espectaculares, que por cierto, aprovecho, voy a cambiar de tema así, radicalmente, pero te digo que el sábado, estuve, por el paseo marítimo, y no veas lo que me alegré, de cómo estaba el paseo marítimo, teniendo los conciertos, que había gente en los conciertos, nosotros en el mercado estábamos más flojo, porque estaban los conciertos, pero lo que yo vi en el paseo, no veas cómo me alegré, y hablás, hablé con un par de amigos que tienen, otros empresarios, que tienen allí restaurante, estaban respirando, por fin, por fin. Es cierto que la zona del paseo marítimo, parece que todo va resurgiendo un poquito, que se va, todo tiene que ver con la economía, lo hemos hablado anteriormente, y parece que este año, a las perspectivas económicas de turismo para Cádiz, ya lo comentábamos aquí, hace ya dos, tres meses, Cádiz se había convertido, se ha convertido, Cádiz, hablo de Cádiz capital, se ha convertido en la segunda opción, a nivel nacional, de preferencia del turismo interno nacional, es decir, de cada, de cada diez, turistas nacionales, españoles, que viajan dentro de la península, ocho se decantan por Cádiz, quiero decir, que es una cifra, muy importante, a tener en cuenta, todo eso se traduce, hoteles que están prácticamente al 100%, julio y agosto, particularmente las quincenas centrales, el paseo marítimo, que como tú bien dices, estaba hasta arriba, y bueno, y un turismo que sin duda alguna, repercute en la ciudad, y ya por último, que el tiempo se nos agota, Mauri, Mau Mau, terminamos ahí, en tu nuevo niño pequeño, el tuyo y el de Mauro, evidentemente, que son los que habéis puesto en pie la idea, lleva diez días nada más abierto, el concepto de cocina que ofrece Mau Mau, puede ir cambiando, en conforme, en función de cómo avance el año, o de lo que te demande el público, o de una oferta cerrada, mira, llevo diez días, y yo ya quiero cambiar la carta, no porque no funcione, a la gente le está gustando las cosas, por modificarlo un poco, no, no, sino simplemente porque, nunca estás del todo contento, quiero decir, hay unos platos fabulosos, de los que estoy muy orgulloso, hay unos platos que están funcionando muy bien, pero ya quieres cambiar, ya quieres hacer algo nuevo, ya estás diciendo, quiero meter esto, quiero meter esto otro, sí, claro que va a cambiar, ahora nosotros estamos teniendo, por ejemplo, tenemos un tartar de salmón, que va con fideos somen, que es un fideo japonés, que se toma en verano, porque se toma frío, tipo ensalada, pues cuando llegue el invierno, pues pondremos fideos, pero serán calientes, tipo ramen o tipo sopa, para que sean calientes, claro. Está claro que es una gran oferta gastronómica, el Mau Mau, donde se encuentra, en el corte inglés, arriba, la segunda planta, ¿qué horario tiene de apertura? Estamos de martes a sábado, de una y media a cuatro y media, por las mañanas, a partir de las ocho y media, por la noche, que mucha gente no lo sabe, pero se puede ir a cenar, y los domingos a mediodía. ¿Domingos a mediodía? A mediodía. De martes a sábado, mañana y noche, y los domingos a mediodía, con parking gratis, para quien venga a comer, y bueno, en fin, con la tranquilidad, de tener aparcamiento, y como... De una vista increíble, climatizados, los lunes descansan, Mauri no, porque Mauri tiene que ir ahora, para el mercado de abastos, a Garisusi, pero ya lo saben, que de una y media a cuatro y media, de martes a sábado, y por la tarde, también de ocho y media, hasta el cierre, el restaurante y los domingos, al mediodía, también está abierto el restaurante del corte inglés. Ese es el nuevo concepto, de cocina que me quedo con, me ha gustado mucho, la definición de cocina, urbana y callejera, que es ese punto canalla, que le dan Mauri y Mauro, concretamente, al Mau Mau, en el corte inglés, que donde por poco más, de término medio de 20 euros, se puede comer, degustar una cocina, basada en la oriental, pero haciéndole guiños a la cocina tradicional gadita. Exactamente. Pues sí, lo que decía Mauro, el día de la inauguración, con el director del corte inglés, decíamos, hemos venido aquí, a una empresa seria, solvente, elegante, como el corte inglés, a darle un punto de enberro. Un punto de enberro, esa es la oferta, pruébenlo, que va a merecer realmente, la pena. Yo en su momento también, fui, probé, Gadisushi, probé el sushi del mercado central, fui la, y he ido varias veces, cuando he llegado, porque había veces que se te agotan las cosas, hay que decirlo, y hay veces que no tienes tiempo, porque llegabas la cola, ¿quién es el último? Y yo digo, madre mía, llevo aquí una hora, pues entonces, eso es bueno para el Gadisushi. Igual que probé el sushi, me encantó, y lo popularizó, lo ha popularizado en Cádiz. Mauricio, el Mau Mau, sin duda alguna, va a ser esa vuelta de tuerca, dentro de la oferta gastronómica, que Cádiz necesita, y que el turismo de Cádiz va a agradecer. Enhorabuena a Mauricio, a ti y a Mauro, y gracias por haberte hecho este huequecito, casi sin apenas descanso, y haber venido aquí. Nada, nada, es un placer, es un placer además volver aquí a Onda Cádiz, y estoy encantado, volver a estar hablando delante de un micrófono, lo habéis dicho periodista, me gusta decir ex periodista, porque... Periodista nunca se deja de ser, se dice, se dice... Eso es montar en bicicleta. Se dice de los curas que cuando se acogen al celibato dejan de ser curas, no, siempre será un sacerdote, pero que no ejerce. Bueno. Pero en fin, yo te sigo siempre considerando compañero periodista. Estupendo. Gracias Mauri, y enhorabuena y felicidades, va a ser sin duda mucho éxito en Mau Mau. Esperemos, muchísimas gracias. Gracias a ti. Breve pausa, rápidamente tres minutos, y enseguida hablamos de salud, también como cada lunes, aquí, en Buenos Días, hasta ahora.